A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, cibernautas? Estamos una vez más con ustedes a través de www.boliviawebtv.tv y a través de Bolivia News en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a su encuentro diario con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con Bolivia Web TV. Nos metemos ahora de lleno al desarrollo de las informaciones. Comenzamos entonces con las informaciones de hoy jueves 14 de mayo. Los pueblos indígenas reclaman mayor inclusión en los planes educativos post cuarentena. Presentaron 7 puntos que deben ser coordinados con el gobierno. Los 12 participantes del Consejo Educativo de Pueblos Originarios aseguran que el Ministerio de Educación no está brindando igualdad de oportunidades en educación. Se reunieron con los padres de familia y decidieron sobre la educación virtual, la educación a distancia. Hicieron un documento y no fuimos tomados en cuenta, dice Eliseo Antezana, coordinador regional de Tierras Bajas. Lo mismo piensan en Tierras Altas, cuya coordinación está a cargo de la nación URU. Las 12 organizaciones que integran el Consejo Educativo se reunieron el 8 de mayo usando una plataforma de reuniones virtuales y exigieron al gobierno que respete el derecho a la educación en igualdad de oportunidades y que cumpla las normativas vigentes que amparan la participación de los pueblos indígenas a través de los consejos educativos de pueblos originarios. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. Y un centenar de repatriados de Estados Unidos llega a ViruViru este jueves en la madrugada. 100 bolivianos que se encontraban en distintas ciudades de Estados Unidos retornan a Bolivia en un avión de boliviana de aviación BOA. Se estima que la aeronave aterriza en el aeropuerto de ViruViru hoy a las 5 de la mañana. El avión despegó de Miami a las 21.45. Los pasajeros llegaron a la capital gruseña y sabrán si todos deberán hacer la cuarentena en esta ciudad o en caso de ciudadanos de otros departamentos realizarán el aislamiento en hoteles de las ciudades. Bajarán de 10 en 10 y pasarán a una etapa de desinfección. En un proceso bastante largo, comentó Mónica Jauregui, madre de uno de los pasajeros que, junto a su esposo Walter Ibe Santelo, crearon un grupo de WhatsApp el 1 de mayo y al que en cuestión de dos horas ya existían más de 200 personas que buscaban la forma de volver a Bolivia. Gracias por seguir con nosotros. Hay más informaciones aquí en Bolivia Web TV. Momento de actualizar las cifras del coronavirus a hoy, jueves 14 de mayo. Bolivia registra 3.148 casos de coronavirus y 142 fallecidos. Santa Cruz, Beni y Cochabamba son los departamentos donde se registró un mayor número de casos de coronavirus el miércoles. A escala nacional se identificaron 184 nuevos infectados, lo que eleva la cifra nacional a 3.148 según el último reporte de la noche de este miércoles. En Santa Cruz se registraron 116 nuevos casos, haciendo un total de 2.041 casos en Santa Cruz. En Beni, 47 nuevos casos, con un acumulado de 436. En Cochabamba, 18 nuevos casos, con un total de 148. Y en La Paz se identificaron 3 nuevos casos, subiendo el total a 319. En la jornada de ayer hubo 14 decesos a causa del COVID-19, 8 de ellos en el departamento de Santa Cruz, 3 fueron en Beni, 2 en La Paz y 1 en Cochabamba, sumando un total de 142 fallecidos a escala nacional. Seguimos desarrollando las informaciones y las noticias desde Bolivia al alcance del mundo. Y la central obrera boliviana advierte de despidos masivos si no se reactiva en pleno la economía. La central obrera boliviana asegura que se vienen días difíciles para la clase trabajadora por la crisis que dejará la pandemia del coronavirus. Los empleos están en riesgo. Se adelantó desde el ente sindical. Este miércoles plantearon realizar una cumbre social por la salud, la vida y por la reactivación económica en el país. Se adelantó que en la cita se tratarán propuestas para elevar al Ejecutivo y así definir una nueva línea de trabajo una vez que concluya el confinamiento. Juan Carlos Guarache, secretario ejecutivo de la central obrera boliviana, ve con preocupación y asume una posición de responsabilidad al hacer conocer a nuestros gobernantes los despidos masivos que se darán por efectos de la cuarentena, señaló. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. El gobierno asegura que estudiantes no perderán el año escolar pese a la cuarentena. El gobierno nacional aseguró que los estudiantes bolivianos no perderán el año escolar 2020. Cristian Tejada, viceministro de Educación Especial y de Ciencia y Tecnología, garantizó la continuidad de las labores educativas vía internet. Las clases presenciales se suspendieron en la primera quincena de marzo, días después de la detección del primer caso positivo de COVID-19 en Bolivia. Ahora, la prioridad es la salud y la educación. No se suspenderá el año escolar, afirmó Tejada, la mañana de este jueves en contacto telefónico con la red Unitel. Hasta el momento, 1.200 profesores, de un total de 2.000 que existen en las áreas urbanas y rurales, los que fueron capacitados aproximadamente para llegar al área rural, afirmó que se está realizando un convenio con Bolivia TV y algunas radios para que los estudiantes que no tengan acceso a internet puedan pasar clases por estos medios. En las comunidades que realmente no tengan internet, se les entregará un material gratuito para que, en una hora determinada, pasen clases viendo o escuchando a sus profesores en la televisión o en la radio y después de un mes, presenten sus tareas. Así, llegamos a todo Bolivia con la educación, indicó. Gracias por seguir con nosotros. Esta vez nos metemos a desarrollar el ámbito local de las informaciones. Y ya en el ámbito local de las noticias, hoy jueves 14 de mayo, hablamos de la intensa lluvia que causa daños y deja barrios anegados en Concepción. Más de 10 horas de lluvia continúa con descargas eléctricas que dejó árboles caídos, vehículos plantados, barrios y comunidades incomunicados en el municipio de Concepción. La precipitación, que comenzó cerca de las 3 de la mañana, fue tan intensa que las calles parecían ríos y los relámpagos con fuertes estruendos atemorizaban a la gente. El agua ingresó a las viviendas y el sistema de alcantarillado sanitario colapsó en algunas zonas, provocando emergencia entre los vecinos. Los barrios San Jorge y Carlos Mateo quedaron aislados, al igual que la Comunidad del Porvenir. Los medios de comunicación como radio y televisión se vieron obligados a apagar sus equipos para evitar daños por la tormenta eléctrica. Queridos compatriotas bolivianos, amables cibernautas, para nosotros ha sido un gusto llegar a ustedes el día de hoy con información y actualidad. Un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia. Sigan visitando nuestra página en www.boliviawebtv.tv y Bolivia News en todas nuestras redes sociales. No olviden compartir este contenido en sus propias redes y por supuesto dejarnos aquí abajo sus comentarios y sugerencias. Feliz jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.